¿Quién? ¿Un youtuber qué? ¿Youtuber? ¿De dónde vienes? De Houston ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya llegamos acá al centro No trajeron fotógrafos, pero trajeron a Fanagiri Turistiano, qué turístico, qué aventurero ¿Dónde vamos a llegar? McDonald's ¿Por una? Por una Cangreburgen Nos metimos aquí a las maquinitas Así nomás de contrabando Porque no hay nadie en el front desk Vamos, ¿tú quieres? Para que quieras, tú deciles ¿Querías ir a los carritos, no? Un carro Vamos allá Miren los carritos ¿Tú quieres? ¿El del futuro o el del volver al futuro o qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo quieras? Vamos Tú lo manejas ¿Eh? Tú lo manejas a ver qué tanto traes Tú lo manejas a ver qué tanto traes Tú lo haces que te raya Ok Ese cafre Hostia ¡Eres un cafre, mi hijo, eh! ¡Qué ganas! ¡Ay, hijo de la chingada! Uuuuh Vámonos ¡Vámonos Uutú ¡Uuuh! ¡Sábalo mal! ¡Ándele! ¡Jajaja! ¡Al que sigue! ¿Este es el acelerador? ¡Ánate, güey! ¡Uuuh! ¡A la verdad! ¡Mucho! 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 ¡Va a estar otro! ¡Ahí salen los puntos, ¿eh, hijo? Cuando la deslizas. Salen los puntos que te quedan. ¿Quién sabe? No me estoy fijando. ¡Mucho! En la moto. Es que de la nieve no te vengo manejando. ¡No! ¡Mucho! 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 Hay que llamarlo a seguridad O a no sé quién Pues cómo está este pedo Yo ya no entendí Le fui y le hablé a no sé quién Me dijo lo único que puedo hacer Es darte tus puntos Pues es lo que quiero A mí me vale el juego Si se arregla o no Yo quiero mis puntos ¿Sí o no? Huevo Todo groseroto Lo ya se llevó mi carta Más vale que no me quite puntos Yo me acuerdo cuántos tenía ¿Cuántos tenía? ¿Ciento tres? Sí ¿Punto? ¿Ciento ocho o no? No, no, yo tienes ciento ocho Tú tienes ciento trunce ¿Más? Uno ciento dieciocho Todo defectuoso Ya no voy a jugar Tienen que saber Eh, ya agarré mi carta Suertudo ¿A dónde vas? ¿Ya te vas a salir? No sé No, yo no Que no se muere el calcillón Que no se muere el calcillón Otra vez a las motos No, yo no sé si me voy a jugar el calcillón No, yo no sé si me voy a jugar el calcillón No, yo no sé si me voy a jugar el calcillón ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Arriba? Juga Nos quedan muchas ratas ¿Cuántas? 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 Allá, no hemos ido allá ¿Otra vez? Juga Malo Esto es a de cinco mil Jajajaja 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 Todo desesperado Jajajaja Nada, nada Así no se puede Muy Malo Jajajaja Jajajaja 315 puntos aquí En el flape, viento Gratis en el teléfono Jajajaja Jajajaja Ya salimos de los juegos ¿Cuánto les pasó? Regalito ¿Cendamos? Jajajaja ¿A dónde? A los dulcecitos Jajajaja Jajajaja Bueno, vamos saliendo ¿Dónde andas, trailero? O sea, ¿cómo? Pues no Venimos al Starbucks porque somos ricos Y venimos a comprar A ver, ¿qué pedo? Putan close O sea, venimos a buscar los bandos ¿Ya? ¿Ya estás grabando? Estoy hasta la madre de los cheeseburger Los hot dogs Estoy hasta la madre de los hot dogs Estos cheeseburgers Apenas llevo dos días ¿Dónde vamos? ¿Vas a descansar? Ya nos vamos de regreso, ¿pues para dónde? Sí, vamos a la caja ¿Qué que le haces? Lo que me llegó por correo express Miren, es el guasón Este Hoy nomás Ya se acabó el día Y ya me voy ¡No es el guasón! No es el guasón ¡No es el guasón! ¿Qué que le haces? ¡No es el guasón! Gracias por ver el video